MÚSICA MÚSICA Corillo, como vieron en el título del video, sorpresivamente esto nos toma de sorpresa a todos los fanáticos de la lucha boricua. El bronco dominicano, el macho dominicano de siete suelas, efectuó su última lucha en aniversario 50 al enfrentarse al showman Mike Nice. En una entrevista realizada por el dominicano influencer o youtuber Ariel Santana, el bronco dominicano habló de todo, todo, todo lo relacionado a su carrera, a sus principios en Santo Domingo. Lo que muchos consideraron, o para muchos, era una riña personal entre él y el señor Jack Veneno, leyenda de Santo Domingo. Habló del origen de su máscara, de cómo él llega a Puerto Rico cuando hace pareja con el Invader número uno y que se trae para que la fanaticada se olvidara un poco. Se le hace pareja del Invader para que la fanaticada se olvidara un poco de lo que había pasado con Brussel Brody, del éxito que tuvieron como pareja. En fin, una entrevista demasiado abarcadora. En la opinión de este servidor, una de las mejores entrevistas que he visto de lucha libre en todo el tiempo que llevo de youtuber. Excelente. El bronco nos habla de que él no le comentó a nadie de que esa lucha en aniversario iba a ser su última lucha. Tengo pietaje de esa entrevista. Lo voy a subir por Instagram para que usted vea unos puntos. Habló unas cosas o cosas sobre el Invader. En un momento dado, quien lo entrevista le pregunta si él cobra por los derechos de la máscara. Tienen que ver lo que pasa por mi Instagram para que vean lo que él le contesta, de la manera graciosa que le contesta. Y el respeto tan grande que él le tiene a José Huerta González o Pepe, como él le dice de cariño. En fin, habla de que la manera del despedirse, sin decírselo a nadie, fue la mejor que él pudo haber imaginado. Se despidió en una lucha ante más de 10.000 fanáticos. Se encontró con amigos del pasado, con luchadores activos a los que él ayudó en Puerto Rico. Habla de todo, habla de que estuvo allí compartiendo con los alcaldes, con senadores, que él recuerda sus tiempos en Puerto Rico con gran cariño. O sea, habla de las veces que estuvo cerca de ir a WWE. Pero en fin, lo más importante que nos dice el bronco dominicano, que su carrera de luchador ha terminado. Tiene que ver esta entrevista, tiene que pasar por YouTube para que la vea. Voy a estar compartiendo el link también en mi Instagram. Excelente entrevista, pero nos da mucha pena que otro de los grandes se haya retirado. En este momento estamos hablando de el moreno. Del nunca olvidado, pero siempre recordado, bronco número uno. Al final de la entrevista habla sobre una posible lucha de retiro en su natal Santo Domingo. No cierra las puertas a nada, pero solo tenemos que decirle gracias, gracias, gracias por tantos momentos. Gracias por tantos buenos recuerdos dentro de la lucha libre puertorriqueña. Gracias a el bronco número uno. Corillo, espero que la estés pasando brutal. Comente, dele like, pero sobre todo, pásala brutal y cheque. Gracias.